Esta canción es dedicada a mi lindo pueblo de Costa Rica, en especial a los tres poderes del Estado, al Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial, 100% Siquirreño, mi Vallo Limón. Es triste ver mi pueblo como suje, por la injusticia y la corrupción, lo peor es que mi pueblo se divide, por política y la desinformación, dejemos de girar algunos noticieros, ya que algunos son de falsa información, dejemos de seguir esos falsos criterios, esto es por Costa Rica, esto es por vos. Luchamos, contra el crimen, contra la despota y mi co-opresor, vamos, ven a unirte, y que nadie nos critique, por favor, tienen que valer los héroes que libraron la nación, con su sangre y con su vida, por amor. Luchamos, contra el crimen, contra la despota y mi co-opresor, vamos, ven a unirte, y que nadie nos critique, por favor, tienen que valer los héroes que libraron la nación, con su sangre y con su vida, por amor. Los filibusteros se actualizaron, ahora son de cuello blanco y de tajón, al principio tú los ves hasta en tu casa. Después solamente por televisión, tenemos que empezar a ser más objetivos, no elegir a un futuro dictador, la unión, la paz y el diálogo es un requisito, no golpear al pueblo que te eligió. No, luchamos, contra el crimen, contra la despota y mi co-opresor, vamos, ven a unirte, y que nadie nos critique, por favor, tienen que valer los héroes que libraron la nación, con su sangre y con su vida, por amor. Luchamos, contra el crimen, contra la despota y mi co-opresor, vamos, ven a unirte, y que nadie nos critique, por favor, tienen que valer los héroes que libraron la nación, con su sangre y con su vida, por amor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!